El manga, cómic en occidente, es una narración visual en donde el elemento principal son las imágenes, más o menos icónicas, con diversos tamaños de encuadre. Este encuadre crea una porción de espacio que abarca la escena y que intencionadamente se ha parcerado para dotar de una determinada información y mostrarla al lector. Esta delimitación parcela la realidad, creando una nueva, que irá construyendo un relato visual al ir incorporando las distintas imágenes con sus encuadres correspondientes, que conformarán al final el mensaje y en forma la narración visual. Los cómics tradicionales japoneses se denominaban manga, una palabra nipona que significa literalmente dibujos irresponsables. Ya existían las pinturas narrativas sobre rodillo desde el siglo XI, con dibujos satíricos de animales personificados que contaban historias, con dibujos planos, líneas y blanco y negro, intentando llegar a todo el público de esa época. El arte pictórico japonés evoluciona y a finales del siglo XVIII, principios del XIX, el pintor Hosukai realiza un manga secuencial y narrativo, a base de grabados a color y línea que se exportaron abriendo el mercado occidental para conocer los mangas que se exportaban. Soy muy famoso en sus grabados en serie del monte Fuji, y las artes japonesas exportan a todo el mundo por su desenfado y factoría delicada. En 1947, Osamu Tazuka comienza a publicar un manga con robots, en donde se le ve que los rasgos son más occidentales y expresivos, y de nuevo se exporta fuera de Japón. Sus mangas van a ir inspirándose en Disney, siendo nuestro boy actualizado a unos dibujos más realistas en 1963. Seguía soñando en ver a sus personajes en movimiento, y en los años 70 el anime manga experimentó el gran boom en todos los continentes. El encuadre, como hemos comentado al principio, es la limitación del espacio real donde se desarrolla la acción, y que gráficamente es la viñeta. Este espacio gráfico está condicionado a sabiendas de que cada tipo de plano y la angulación de este enviará unas informaciones al lector, y que se dividen en unos valores descriptivos, narrativos y expresivos. El gran plano general muestra un gran espacio desde lejos, valor descriptivo al mostrar dónde se desarrolla la acción y los personajes si salen se ven muy pequeños. Plano general, continuamos viendo mucha escenografía, y los personajes se ven enteros, tiene un valor descriptivo y narrativo. Plano de conjunto, varios personajes ocupan la escena en sus límites, viéndose aún bastante escenografía. Vemos sus vestimentas y comenzamos a ver sus facciones, con un valor descriptivo y narrativo. El plano entero, tenemos a un personaje visto de pies a cabeza, claramente se observa toda su anatomía, y tiene un valor descriptivo y narrativo. El plano americano, los personajes se muestran hasta la rodilla, y permite ver las manos que se mueven hacia los bolsillos. Tiene un valor descriptivo y narrativo. El plano medio, es el plano más utilizado, sobre todo para las conversaciones, ya que recoge la gestualidad hasta la cintura con el movimiento de los brazos. Tiene un valor descriptivo y expresivo. En el primer plano, es el plano para observar los sentimientos y reacciones de los personajes al estar la cara en toda la viñeta. Tiene un valor expresivo y narrativo. Primerísimo primer plano, este plano enfatiza los sentimientos, miradas, partes del rostro o del cuerpo, en donde se narra algo impactante, muy íntimo, un valor expresivo. El plano de detalle, este plano muestra un detalle de un objeto, que será determinante en posteriores escenas, por lo que le da un gran valor. Mayormente tiene un valor descriptivo y narrativo. Ahora hablamos de los ángulos. El ángulo es la inclinación desde la que se ve la imagen, que condiciona y facilita determinadas percepciones. El plano picado, es cuando se mira desde una altura superior a los ojos, hace percibir al personaje más pequeño, desprotegido e insignificante. Puede dar sensación de que los espacios son más grandes. Añade al plano, valor en expresividad, narración y descripción. El plano contra picado, es cuando se ve, al revés que el anterior, una altura más baja a los ojos, hace percibir el personaje más poderoso. Añade el valor en expresividad, narración y descripción. El plano cenital, se ve desde arriba con un ángulo agresivo, que muestra escenarios o series de personas. Tiene un valor expresivo y descriptivo. Plano nadir o supino, es una mirada perpendicular hacia arriba con un ángulo agresivo, dando la percepción de que lo que se está viendo es muy grande. Tiene un valor expresivo y descriptivo. Así vemos que la evolución del manga se ha especializado en mostrar distintas diversidades, sexual, afectiva, de gustos, de creencias y su lenguaje también ha evolucionado hacia la narración audiovisual, lo que llamamos el anime. En los juegos electrónicos también, etc. Llegando a ser el lenguaje narrativo más utilizado por los jóvenes y no tan jóvenes.